1.70 2.70 Nada nos podrá separar Nada puede salir mal Ven, atrévete, dame tu amor Entrégame a mis brazos, amor Ven, atrévete, deja todo atrás Ven, sígueme los pasos, yo te voy a amar Y dime mamacita, yo no siempre más misterio Expresa tu cariño, por favor no tengas miedo Y dímelo, te quiero amar Y yo quiero ser el dueño de tus ojos y tu boca Tu pelo, tu cariño, tu figura me provoca Y yo, no me quiero alejar de ti Llegaste a mi vida como una estrella fugaz Y yo me desespero si te marchas y no estás El cielo me ha contado, te mueres por besar Los labios que te dicen, te amo cada día más Ven, atrévete, dame tu amor Entrégate a mis brazos, amor Ven, atrévete, deja todo atrás Ven, sígueme los pasos, yo te voy a amar 1.70 señoras y señores Aplausos para 1.70 Chicos, están a un paso Ahí, ahí de tener esa firma con Sonic Music en sus manos Y de ganar ese importante premio en efectivo Todo depende del público que está en casa Pueden votar por 1.70 Los despedimos con este aplauso fuerte Para 1.70, por haber llegado a la gran final Por haber llegado